muy buenas a todos amigos amigas cómo están el día de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más con alice hemos vuelto a las aventuras de alice madrid tour luego de un tiempo que llevo sin grabarlo tengo que admitir que ha pasado un buen tiempo desde que grabé los dos primeros capítulos de alice madrid tour no tenía pensado hacerlo tan pronto y bueno realmente esos capítulos lo soy medio sin creer y bueno quedaron ahí un poco en pausa la serie porque bueno está con otras cosas y no no podía continuar pero bueno aquí estamos les pido disculpas por hacerlos esperar para el capítulo número 3 de alice pero ahora vamos a ponernos de lleno con esta aventura y ahora que tal hacemos con la buena alice por cierto ahora estoy jugando con short y la verdad es mucho mejor que con el teclado y más como solía jugar anteriormente no sé me gusta mucho más que tengo otro joystick y que el anterior no me lo reconocí de juego pero este sí va mucho mejor este trabajo con un enemigo hay que pegarle en el ojo con la primitresa luego cuando se recupera esquivar o le pegó en el ojo y cuando estás así estuñado lo que era en el ojo fue básicamente le pegás con la primitresa para estuñado una vez estuñado pues bueno vamos a hacer así la tetera pesada las teteras arrojan como bueno estoy hirviendo y me lo ha pegado de pleno bueno o no vamos a tener que pirar acá directamente voy a matar a la de arriba porque después esto se lía un poco contando a ese enemigo y eso vamos a estuñarla para que me deje tranquilo hay que perderse sin el ojo porque si no no le hace nada perfecto la otra tetera no está disparando todo el rato pero ahora va a disparar el caso de ese no es esta no lo esquivamos todavía ahora sí esto hay que esquivar porque no nos golpea eso con calma esto y hay que estar muy atento al sonido me río un poco la verdad pero bueno ahí está tetera ya voy a ir por vos y te voy a destrozar con mucho pero con mucho mucho gusto vamos Alex y su cinemática y que tenemos enemigo por dos lados no sé si voy a matar a si este por lo menos se a ver a ver a ver lo estuñamos a alguno lo estuñamos a la otra pues no lo estuñé nada estuñé nada sabía que me iba a pegar pero no sé por qué pegué en lugar de esquivar empieza el camino de matar a estas vos solta esto como me pegó jolín vos estuñate primero mira estuñate vos perfecto combate contra una no es ningún problema que poco nos dieron uff teteras malditas no son muy complicadas pero no sé me la lío un poco ahí la verdad que uff 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 bueno porque no hay nada así que quédense tranquilos está obsesionado con el tiempo encuéntrale o podrías quedarte sin tiempo ahí está el gato arréglate bien niña el sombrerero tiene que verte en tu mejor momento la pregunta es si estamos en nuestro mejor momento quién sabe levantamos un ascensor que me acabo de jolín me olvidé que tenemos que hacer el dash para llegar más rápido culpa mía hacemos así que baje completamente luego subimos ahí está llegamos justo pero llegamos bien los dientes no vienen mal lo que necesitaría es un poco de salud pero bueno ve cómo es esto la salud no no te la regalan así nomás poco a poco la vas conseguiendo en las cajas y eso esta portata cerrada o qué hacemos pues vamos por aquí me encanta el efecto ese que hace Alice para encogerse aquí tenemos un par de dientes nunca vienen mal ahora mejor así eso acá tenemos otra zona y aquí tenemos como un secreto pasar por aquí tenemos una sola algo complicada con mucho del buen plataformeo llegado ahí supongo que sí sí justo pero ya y bueno que tenemos una botella lo que hacemos por una botella o sea tremendo es genial como va planeando así me gusta mucho el efecto como está el pelo así como hacia atrás acá tenemos un indicador ¿no? de la palanca y se abre la puerta que no podemos ingresar antes ya nos juntamos todo ahora si no nos juntamos todo pues no pasa nada pero bueno soy muy así tenemos un conejo que hace un rollo raro ¿no? como si fuera una bomba algunas paredes y suelos son frágiles y se pueden destruir coloca la bomba de relojería cerca de las superficies frágiles detrás la bomba de relojería para destruir las superficies frágiles ve para lanzar bomba de relojería ve para detonar la bomba vida ya entendí ya entendí ya entendí con B de lanzas bueno ya que estamos ¿por qué no? úsala para romper cajas tenemos una nueva habilidad que la de con esto lo sé ya entendí con la de lanzar con el colegio lo acabo de hacer pero bueno para que no te olvide repiten repiten no te olvide que con B de lanzar la humber los grías sí vola arriba objetos perdidos pues el pleno perdiente por acá uy ¿qué hay? pues está bastante bueno no está a la vista pero se ve de cierta manera ¿qué tenemos aquí? no recuerdo nos echaremos en las camas Alice por la devoción que le tiene tu padre al papel pintado solo hace falta una chispa para que este material inflamable haga puff y pasaremos de ser de carne y hueso a ser de ugu y cenizas un link que comentaré más tétrico pero bueno la teníamos razón tampoco es para gracia pero me refiero que lo que le pasó eso desgraciadamente una puerta con fuego de fondo más pintoresco que hayamos visto nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego un incendio a ver qué pasa cuando el nivel de salud de Alice es bajo se puede activar el modo histeria para activar el modo histeria pulsa enter mientras está en el modo histeria Alice no recibe daño y su ataque conza más daño pero ten cuidado el modo histeria solo dura un tiempo determinado no sé cuál es enter ah este básicamente me acaban de bajar la vida a nada para que pruebe el modo histeria claro es un modo que está muy bueno y es muy chetado ¿no? ¿alguien más por acá? no o sea hacemos bastante daño y no nos hacen daño ¿qué vamos? para salvarte este último segundo está bastante bien son duros estos parece o sea son duros para primeros me refiero no es que sean duros lo han ido a comentar hola ¿qué tal? ¿va a venir o no? ¿va a venir? más tutorial para acá ya que vamos para activar el modo apuntar pulsar T ¿estoy cuando con el mando? ¿por qué me decís con T? dispara el interruptor cuando esté rojo e inactivo cuando cambia a verde está activado CRS para apuntar o sea el modo furia bueno es el L3 y R3 es el modo apuntar ¿no? pero yo digo L3 por bueno por ser bueno a los o tres más típicos no sé de lo que estoy acostumbrado estoy algo bastante oxidado con los saltos hace bastante que no los juego mal sueño vaya unas buenas noches sombrerero te había dejado en un estado decrépito pero no en trozos eres tú ¿qué ha ocurrido? has perdido tu sombrero y te faltan algunas partes extraviado más bien así son las cosas casi ni añoro su falta en cuanto a lo ocurrido deberías saberlo mejor que yo es tu lugar después de todo yo conozco el mío ¿cuándo has conocido tú tu lugar o cómo conservarlo? bueno ¿qué está pasando? ¡ah! eso va a pasar y alrededor y arriba y abajo en mis oídos por mis ojos mis orificios nasales mi gandate y corriendo por mis tripas papá era un gran aficionado a los trenes a mí no me gustan mucho pues este no te gustará nada como cuando la falsa tortuga se encargaba de la línea del espejo este tren es un maldito matadero el hedor es tremebundo la luz hedadora el ruido infernal ¿cuál es el sombrerero? me hago una idea un tren malo el mundo está patas arriba los locos dirigen al psiquiátrico no te ofendas y lo peor de todo me he quedado sin ti una tragedia si te ayudo ¿me ayudarás a mí? lo juraría por mi corazón si tuviera encuentra mis miembros y arrojalos por la trampilla las máquinas salen al resto ¡muevete ya! buena chica debe salir a través de la cara del raro pues bueno tenemos al sombrerero desmembrado acá va a juntar cositas y aquí tenemos una botella las plataformas de presión funcionan únicamente cuando se pica cierto peso sobre ellas se pueden usar la bomba de relojería para que haga de peso sobre una plataforma de presión tenemos una mecánica ¿no? bueno acá es una botella que vamos a estar a la vez solo a la vez porque está cargada y brillando y tenés que pulsar eso sí para continuar esta es de las fáciles por las dudas que haya enemigos siempre puedes hacer así ¿no? o sea acá no hay pero en caso de querer estar seguro ¿no? porque a veces hay enemigos en estas cosas usa eso y listo te olvidas de todo y para ahí tenemos que continuar pero necesitamos usar la placa de presión hola y vamos por ahí ni siquiera la detone pero ya subimos nosotros por nuestra cuenta o sea normalmente sería pensar que tenés que detonarlo porque suba pero no sube solo la lista distrae al enemigo con el abrazante y la bomba de rogería mejora la espada por par para realizar ataques más rápidos y eficientes paraíso de los trabajadores luchar por una buena causa trabajar hasta... y bueno tenemos algo nuevo aquí paraguas pues ahí mientras estás concentrado para bloquear con el paraguas de ales si se hace a tiempo el bloqueo de ales puede desviar algunos ataques de enemigo es pulsar bueno l2 para enfocar y x para cubrirte en control de bueno a 31 por ejemplo o en control de Xbox por una media es hora con esto lo volvemos positivos juego cuando hace eso pues si le disparamos mucho nos devuelve los proyectiles como que se los almacena el brazo y luego pues no hace eso es que va a venir en carrera hacia nosotros otra vez en carrera hacia nosotros cuidamos como se cubre como se cubre hasta que da miedo vamos bien porque le sacamos un máscara ya se dice que queremos sacar un poco de vida no sabía si le había un lado suficiente de proyectil para que no se volviera cuando hace ese monotazo o sea cuando mueve el brazo así es que no me apero monotazo así que hay que esquivar me lo pego le reboto me quise curir con R1 porque no sé que juego he jugado hace poco sí hace poco jugué con mi R1 me curía quise hacer precisamente eso y la lié en grande está bueno enfocarlo pero a veces es mejor que te quede ya la última máscara vas a dispararme de vuelta no tengo una pelea contra estos la verdad que son combates bastante peligrosos e interesantes también puedo hacerla fácil por ejemplo que es que te pegue te deje poca vida metes el modo furia y lo destrozas se destroza estos bichos con el modo furia pero la verdad que no sé me gusta mucho el pelearles de forma correcta acá tengo un secreto uno de estos morritos que bloquea otro secreto uno de estos recuerdos básicamente han pasado muchos años alis déjate de niñerías perfecto por el momento yo me he olvidado de que tenemos este súper saldo así y todo tenemos acá bueno dos lugares para ir manivela arriba y presión abajo olor y reju reuguitación vamos a ir ahí porque bueno esa es la parte que tengo preparada para hoy y para lo que vamos a hacer con el tema de coleccionables aunque no sé si lo haremos todo porque es como larga la zona y ya llevamos un rato de grabación ¿cuál es el LTE? bueno no tengo ideas ¿cuál es el LTE? ahí está LTE este este jolín para apuntar Dios que soy malo para eso LTE RT sé que uno lo atrap pero bien vámonos para aquí ahora ahora y regularización vamos un buen trabajador es un trabajador vivo libre para vivir y trabajado un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa no seas un mal trabajador los pasos hacia el conocimiento y rubir en el camino pero cada paso es cabroso el día de cobro para los buenos trabajadores indefinidamente el cobro para los malos trabajadores olor y reubitación la rata esa la trompeta que lógica no la que tiene estoy diciendo así porque realmente me ahorro bastante con el tema de romper cosas el cobro para los malos trabajadores se ha cancelado por lo visto ha matado todos los malos trabajadores no seas un mal trabajador los malos trabajadores son esclavos y están muertos el día de cobro un buen trabajador sea un trabajador libre libre para vivir y trabajar por lo visto lo escuchamos por dos lados un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa no seas un mal trabajador los malos trabajadores son esclavos tus nuevos líderes apoyar la industria apoyar la eficiencia eficacia perdón el cobro para los malos trabajadores se ha cancelado un buen trabajador es un trabajador no hay nada por aquí no recuerdo por dónde pero había un enemigo uno de estos más adelante creo pues ahí estamos pues recupero vida junto con ciertas fueron bastante rápidas de hecho fue mucho más rápido así que que yo golpeando todas las cajas ¿qué tenemos por ahí? acá tenemos dos coleccionadores que están bastante a la vista de hecho uno está allá y otro está allá pero no podemos contar ahora mismo bueno ahora podemos pero no sería le aconsejable porque nosotros lo agreguen un poco aquí estamos en mal lugar esto eso pasa así joder si le pegan al conejito que le pegan con el conejito es bien para nosotros jajaja con el conejito hace daño tenemos un reemplazo del otro enemigo por uno más peligroso estas teteras si le pegan al conejo bastante puestas o gran lo que es y vos sola no sos problema o si lo sos me paro de comer eso porque estoy herrando los botones o sea quise esquivar pero presioné mal perfecto lo habré hecho mucho mejor pero la verdad que estoy fallando estoy fallando botones obviamente voy a recuerdo ya tenemos otro de los recuerdos y es enfrente de una botella vamos a ir ahora mismo estos están no sé están bastante leístas me parece estos así que no los veo tan complicados tanto por un diente pero me da un poco de salud también ya estoy prendiendo un poco tontamente o sea hago bien parte del combate pero en ciertos momentos como que mal porque me parece que es esquivar con círculo que nada que ver es con R1 pero bueno hay momentos que la lío la lío bastante bueno lo mismo vemos super lava por dos lados tetelas con lava acá un par de dientes pero se indica el camino básicamente son muy como las frutas bumpas de lecash muchas veces si no sabes por dónde ir pues los dientes indica el camino bueno aquí vamos a activar un par de plataformas no hay que caerse porque quema qué consejo ¿no? consejo que doy es súper importante ¿no? nadie se hubiera imaginado que no hay que caerse en esta zona del agua infernal claro pero bueno tengo que decirlo vale no han vuelto por más perfecto me da bien que se han vuelto porque me dieron vida así que tampoco me voy a quejar todo lo que me había es bienvenido tengo que ir por acá por cierto me acabo de ahorrar suyo para la derecha pero para la izquierda y bueno jajaja como verán esto cae a la lava así que cuiden lo que se puede saltar se salta de todas formas sale y salta mucho porque tiene un salto y un salto y un salto ¿acá creo que me presiona un enemigo? no no era acá acá tampoco bueno así que presiona un enemigo en una de estas cajas gracias por tu consejo gato claro se nos cierra la puerta y tenemos una emboscada por supuesto no iba a ser tan tranquilo esto no iba a ser tan tranquilo Me encantaría apuntar el otro. Ahí está, gracias. Toma. Toma. Cobran, que muñequito. Sí, bastante. Voy a destrozarte. Odio estos bichos cuando están lejos y no me puedes ir a pegar. Eso va a cambiar dentro de un poco. Vamos a chonearlo porque se van a aumentar. Todo el rato. Bien, tenemos nuestro dientecito. La verdad que yo cuando me tiro esta plataforma me preocupo más por los dientes que por otra cosa. Está diciendo, tengo que ir ahí. Sí, ¿dónde está la taza? Igual, yo ya solamente iría ahí solamente por pegarle la taza. La tetera, perdón. ¿Cómo estás? Pero bueno. Yo ya tengo motivos suficientes. Que el objetivo sea ahí, bueno. Es un plus. Pero ya vengarme de que esté ahí pegándonos todo el rato. Se vuelve un objetivo suficiente para querer ir ahí. Qué alejo, eso no le pegaba. Acá tenemos lavar diente. Como lo verán, cae primero en el otro. Y luego cae en este. En realidad tenemos suficiente tiempo para pasar primero aquí, luego aquí y luego morir. Por eso bastante mal. Ahí está. De tres. De tres, maldita. Me sorprende que no haya aparecido ninguno de los bichos que habrás en la caja. Aún. O puede que haya aparecido y lo hayamos explotado. Por un momento voy a girar la barba con un stick. Bueno, por ahí tenemos que continuar. Por donde muestran ahí. Pero antes de eso. Hay cositas que hacer. Escuchamos algo por cierto, ¿no? Un morrito. Bueno, tenemos un montón de enemigos por todos lados acá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos con los enemigos? ¿Peleamos? Vamos a romper estas cosas para empezar. Eso sí. Ahora vamos a tirar esto ahí para entretener. Vamos a romper esto. Pero no, la cosa más molesta que hay. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Bueno, vamos a matar a los enemigos y luego les juntamos las presiones. Porque si no... Voy a matar a los enemigos. Vení. Bien. Bien, bien, bien. Bien. tenemos un enemigo grandote, ya tenemos más chiquititos vamos a ver acá estamos juntando cositas mientras matamos enemigos lo que nos falta es encontrar las cosas donde salen estos bichos pero antes que nada, ahora que quiero hacer esto venimos por aquí vamos por acá un par de dientes y un par de recuerdos comenzó con una montaña de papeles de tu padre, Alice la verdadera pregunta es cómo y ahora acá tenemos un morrito también dos colisionables por el precio de uno en esta zona había cinco colisionables juntamos al recuerdo, al congelar todo ahora tenemos dos me refiero después de congelar todo había dos también en el momento de la lava pero creo que había cinco luego de congelar todo y hay dos que están justamente ahí en el centro bueno, ahí tenemos un loco que nos trae cosas me gustaría ir por él, pero no es el gran problema de que estas cosas nos están persiguiendo las abejas de aquí para allá y realmente me encantaría romper sus cosos ¿de dónde salen? oh, se quedate acá por las dudas pero ya que estamos, vamos a estar terminados junto a los coleccionables ahí está, tenemos un morrito más y... ¿qué ha pasado? había una botella acá se supone que aparezca una botella ahí, tengo que matar a todo el mundo para abrir la botella pero había una botella ahí a ver, a ver, a ver no, 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 no te puedo enfocar a todo el mundo porque acá no te puedes tirar si hago eso lo uso ¡ermuda! ¡clan! ¿no he rompi las cosas? no, no creo está ahí i i i Me voy Qué bonitas son estas, a ver Tampoco tan que yo soy Jajaja ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa cuando me enojas? Pues sí Ahora se pone todo loca y... No queda nada Lo que me raya es que, a ver aquí Al acabar con el morrito, sería una botella ¿La tenemos? ¿Cuánta botella tenemos? 13 de... 18, sí, la juntamos La junté sin darme cuenta De hecho, o sea Es justamente ahí está la botella 13 de 18 Tengo todo apuntado yo Pero es que, como ni la voy a aparecer Pero bueno, ahí abajo hay una botella, créanme Ha sido un poco desastroso este combate Pero es que vienen de todos lados Me muestra, no sé, por qué el hielo Realmente, bueno, lo que tiene que mostrar es la salida Que es por aquí Se ha congelado este mar de lava ardiente Y nos permite continuar A la siguiente zona Bueno, un punto guardado Y me parece el mejor momento para ir dejando el capítulo por aquí Espero que estén disfrutando mucho Las aventuras de Alice Mandalorian Tour Este gran juego Tan particular, ¿no? Porque es un poco fuera de lo común Mezclado varios géneros Y está muy interesante Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense